¿Quieres conocer qué es la terapia de esquemas? ¿Cómo funciona? ¿Y también su historia? Bien, en el video te explico eso y más. ¡Vamos con el video! La terapia de los esquemas se considera un enfoque terapéutico íntegro, ya que combina elementos de diferentes corrientes terapéuticas, como lo es la cognitivo-conductual, la teoría del apego, la gestalt, la constructivista y también elementos dinámicos. La terapia de esquemas se enfoca en los esquemas, como su nombre lo indica. Los esquemas, de manera clínica, es un término para relacionar los pensamientos desadaptativos que pueda llegar a tener una persona. Estos pensamientos desadaptativos pueden hacer que el paciente tenga comportamientos inadecuados, que tome decisiones de riesgo o incluso que tenga relaciones sociales inadecuadas. Se considera que estos esquemas se desarrollan durante la infancia, particularmente en niños que sus necesidades físicas emocionales no fueron satisfechas, o también en niños donde no existieron los límites por parte de los padres, es decir, niños que fueron consentidos. En la etapa adulta se considera que estos esquemas influyen en los pensamientos o en la forma de comportarse de un adulto de manera negativa. Esto puede llevar a comportamientos como la evitación, la sobrecompensación y también el autosacrificio excesivo. El objetivo de la terapia de esquemas es que los pacientes puedan ser más conscientes de los comportamientos, también a identificar sus pensamientos y reacciones emocionales para poderlos modificar. Esto hará que los pacientes puedan afrontar de una manera más adecuada las situaciones que acontecen en su vida. Considerarse un enfoque terapéutico nuevo, no hay muchos estudios que indiquen la efectividad o la seguridad para utilizar este enfoque terapéutico en pacientes que tienen un problema relacionado con su salud mental, aunque se sugiere que pueden ser útiles para trastornos de la personalidad, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, trastornos de la conducta alimentaria, la ansiedad o trastornos de ansiedad, depresión y también otros problemas asociados con la salud mental. En específico, a problemáticas que parecen no responder de una forma adecuada con otro tipo de tratamientos. Aún se sigue explorando su eficacia y seguridad al momento de utilizar este enfoque terapéutico en niños y adolescentes. La terapia de esquemas fue desarrollada por el psicólogo Jung entre las décadas de 1980 y 1990. Se trata de un enfoque terapéutico nuevo. Este psicólogo indicó que los patrones de pensamiento desadaptativos formados en la infancia pueden influir de una manera negativa en la etapa adulta, particularmente en personas con trastornos de la personalidad, trastornos de ansiedad, depresión y otras afecciones relacionadas con la salud mental. Jung también indicaba que identificar estos patrones desadaptativos de los pacientes les permitiría combatirlos para disminuir los sentimientos negativos, consecuencias de estos mismos pensamientos. Aprender formas más adecuadas para afrontar la vida y a reconstruir relaciones dañadas por este tipo de pensamientos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, es totalmente gratis y de esta forma obtienes contenido de psicología que te va a resultar muy, pero muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal? El enfoque terapéutico de esquemas suele ser una terapia más a largo plazo. Puede incluso seguir durando durante años o meses, en lugar de tener un número limitado de sesiones. Los terapeutas que trabajan bajo este enfoque tienen el objetivo de ayudar a los pacientes a reconocer estos esquemas, también a que identifiquen cómo reaccionan ante ellos, también a que puedan aprender una manera diferente de satisfacer sus necesidades de una manera más adaptativa. Existen cinco principales categorías de esquemas. Aquí se cree que no se puede confiar en las demás personas para recibir apoyo emocional o también se suele creer que se está aislado de otras personas en la sociedad. Creer que siempre vamos a fracasar o creer que no podemos afrontar las responsabilidades de la vida diaria. Creerse superior o merecedor o merecedora de un trato especial o diferente por parte de las otras personas. Aquí se cree que las necesidades de las otras personas deben prevalecer sobre nuestras propias necesidades o que uno siempre debe de ceder en todas o en la mayoría de las situaciones el control de estas mismas a las otras personas. Creer que si yo expreso mis emociones o mis sentimientos va a tener una consecuencia negativa en el entorno en el que me desenvuelvo. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda dejarme tu like, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos muy pronto en otro video.